Con toda la información a través de nuestros sitios en internet y del 935 viene el Herediano Sánchez, tira golazo, golazo del Herediano ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Club Spur Herediano! ¡Gol! 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 ¡Lorense! ¡Gol! ¡Del campeón nacional! ¡El Club Spur Herediano! ¡Golazo de José Sánchez! ¡Gol! ¡Florence! Ahí estaba Sánchez, solito sobre el...